Habemos papa, no que digo, habemos nombre de la academia, de que va, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Podcast LinkedIn Pro Activo en el segmento de videoblog. Estamos en el videoblog número 79 donde Katia y pues como CEO de nuestra, ya no es agencia, de hecho les voy a compartir, les voy a confesar uno de los grandes errores que tuvimos de nombres que es, bueno, es una de las cosas que tú dices, wow, ¿qué pasó? Bueno, lo que nosotros vamos a proyectar o vamos a hacer, de hecho nos enfocamos todo este año en hacer mentorías y acompañamiento, pero vamos a sacar algo nuevo, un centro de formación online para todos aquellos profesionales que busquen pues posicionar su marca, hacer buenas relaciones y atraer a potenciales clientes dentro de LinkedIn que sí se puede hacer. Así que nada, de eso va a hablar el videoblog del día de hoy, pero ya saben, no sin antes siempre hacerles la cordial invitación que si quieren pues este captar embudos, hacer embudos de venta de LinkedIn, pues lo pueden hacer a través de la masterclass platiaman.com slash masterclass. Y bueno, dentro del videoblog de hoy les quiero compartir algo que estaba pendiente comunicarles y es que hace varias semanas nosotros habíamos hecho una muy buena encuesta para nosotros, tuvimos mucho resultado, mucha gente nos colaboró con la encuesta. En esta encuesta, en esta encuesta nosotros preguntábamos, ¿no? ¿Qué debería para este nuevo centro de formación que estamos lanzando con estas características enfocado a desarrollar profesionales, ¿no es cierto? Y marcas que quieren ser visibles, que quieren trabajar su marca, por cualquiera que sea esos objetivos, pero al final de ellos pues atraer potenciales clientes, hablar con ellos, hacer negocio y pues tuvimos, de hecho les voy a dejar el enlace de esta publicación que tuvimos y les voy a brindar de manera rápida cuáles son los resultados. Tuvimos 121 votos, de los cuales 23% dijeron por la escuela, el 61% hablaron por que debería llamarse academia, el 13% dijeron no debería llamarse instituto y en general les quiero compartir porque incluso es interesante luego hacer un análisis de qué pasó, ¿no? Dentro de la encuesta, quién lo vio, qué tipo de profesional hizo, es lo que les voy a compartir. Tuvo una visibilidad de 3,838, es decir, llegó a 3,838 profesionales. Tuvo un engagement de 207, este quiere decir, me gusta compartir, dejar sus comentarios, ¿sí? Y lo interesante es que LinkedIn también te da la opción de profundizar un poco más en cada una de las publicaciones, pero nosotros le hicimos extensiva en específicamente esta publicación que era la encuesta, donde nos mencionaba, por ejemplo, cuáles son los cargos más relevantes, qué profesionales, qué cargos tienen las personas que vieron esta publicación, en qué ubicaciones estaban, de qué empresas son, incluso de qué sectores son el tamaño de la empresa. Y esto es importante también saber dentro del análisis para ver quiénes están interactuando, quién está viendo, los consejos de quiénes estás recibiendo, ¿no? A quiénes estás impactando, con quiénes estás comunicándote. Entonces, bueno, de manera general les voy a comentar, los cargos más relevantes fueron gerentes generales, fundadores, cofundadores, consejeros delegados, miembros de consejo. Así que nosotros cumplimos con nuestro reto de llegar a estos profesionales. También las ubicaciones de donde más nos vieron fueron de Madrid, de México, de Bogotá, de Quito, de Barcelona. Así que desde aquí un fuerte abrazo a todos aquellos profesionales que nos están escuchando y sé que siguen adhiriéndose a escuchar el podcast, ¿no? Luego, empresas, bueno, nos escucharon de Claro o participaron, más bien dicho, dentro de la encuesta. Empresas de Claro, Deloitte, Ernest & Young, Prudbanco, universidades y universidades, tres universidades por ahí. Sectores de los que estuvieron, pues eran sectores de servicios y tecnología de información, consultoría, de marketing y publicidad, servicios financieros, software, ¿sí? Y el tamaño de la empresa, esto es importante también, ¿no? Parte de ellas, los que más nos vieron fueron empresas que están entre 51 a 200 empleados y hubieron de todo, ¿no? Entre 1 a 10 empleados, entre 11 a 50 y más de 1,000 empleados. Así que nada, solo darles las millones de gracias a todos aquellos profesionales que pudieron participar en la encuesta, con sus comentarios, con sus observaciones, sugerencias y felicitaciones que nos motivan para seguir adelante. Así que comentarles que toda esta información fue revisada por el equipo y que decidimos ya bautizar con el nuevo nombre al centro de formación. Ta-ta-ta-tan, se va a llamar Desarrolla Pro Academia. Así que Desarrolla Pro va a ser el centro de formación en el que vamos a lanzar en el 2023 nuevos cursos, ¿no es cierto? Hablando de cómo trabajar bien ese perfil, van a haber workshops, talleres, e-books descargables, PDFs, plantillas, ¿no es cierto? Talleres de cómo segmentar dentro de LinkedIn, ¿no es cierto? Dentro de Sales Navigator, cómo ser un buen segmentador, ¿no es cierto? Cómo saber buscar a esa valiosa audiencia, a esos profesionales con los cuales tú quieres relacionarte, ¿no es cierto? Cómo convertirte en un referente, cómo trabajar de manera efectiva esa marca profesional, cómo hacer seguimientos con campañas, cómo hacer las automatizaciones dentro de LinkedIn para poder ampliar esa base de contactos y que cada mes vaya ampliando, ¿no? Vaya ampliando en miles, en miles de posibles contactos y que pues por parte de esto el volumen es importante, ¿no? Y pues muchas cosas más, vamos también a lanzar publicidad de LinkedIn Ads, nos vamos a especializar también en eso y vamos a darles talleres de cómo hacer una buena campaña dentro de LinkedIn Ads. Adicional de técnicas de ventas dentro de LinkedIn, cómo aplicar las ventas, cómo aplicar cierres de venta, cómo generar embudos, todo eso y más es lo que vamos a trabajar dentro de la Academia Desarrolla Pro. Y ya saben, hacerles la cordial invitación también a los embajadores de marca, los que quieran ser embajadores de marca. El día de ayer comentamos que ya tuvimos el primer entrenamiento de cuatro horas donde les brindamos mucha información de valores, estuvieron alucinados, felices, contentos, con full preguntas y con ganas de formar parte de esos embajadores. Recordar que los embajadores de marca podrán tener beneficios exclusivos en este nuevo centro de formación. Así que si estás interesado, si me estás escuchando, estás a tiempo, hasta el mes de octubre vamos a dar estos accesos, sí, y con estos beneficios que nunca más se van a repetir para los embajadores de marca. Así que katiaman.com slash embajadores de marca puedes revisar más y estar al pendiente de todas las cosas que estamos trabajando junto con el valioso equipo para ofrecerte a ti nuevos mecanismos, conocimiento, acompañamiento, estrategias, tácticas, hacks y todo aquello que te dé resultado para que tengas una presencia efectiva dentro de LinkedIn. Así que sin más, nos despedimos. Es viernes, ya saben si esto les gustó, compartir, dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los postcaches y nada, pues se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.